¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahorita, ahorita! ¡Aquí estamos ya en el punto de restecimiento! Ya están todos llegando Hay comida, hay protección civil Pachuato, Chiapas Y todos van llegando Aquí es justamente lo que está la comida Ya que están andando aquí En este lugar, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos de comer? ¿Eh? Estaba riquísimo El borrego, ¿verdad? Consomé de borrego, ¿lo puedo ver? A ver, háblenlo por favor Para que puedan ver Este es el consomé de borrego Que están degustando todos los participantes En esta ruta Están llegando todos Prácticamente justamente para comer Y aquí también tenemos Cerveza y también Lo que es combustible Prácticamente el combustible aquí lo tenemos Ya ven ya Todo listo para los otros ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola, hola! Y bueno, pues es lo que se está viendo Este Wimanguillazo 2022 La comida, el combustible Nos encontramos prácticamente en Chiapas Pues así Estamos de manteles raros Una ruta bastante buena La verdad, muy, muy técnica Llevamos la mitad del recorrido Nada más Todavía queda mucho, mucho que hacer Y pues bueno, eso es lo que estoy viendo Este Wimanguillazo 2022 No estamos transmitiendo en vivo Porque la verdad aquí no hay veña El internet Todo el día hemos estado desconectados Pero la verdad Un palo para los técnicos Bastante bueno Nos despedimos Nos vemos a la próxima Nos vemos juntos en el extremo A ver por acompañarnos Hasta la próxima ¡Ánimo!